A ver, ¿qué significa para ustedes NG? ¿Es un señuelo? Sí, un señuelo. Pero en este caso, NG, Nico Gol, una caña excelente para la temporada que se avecina, que es la de PGR. Que si bien todavía es temprano, están saliendo los pescados bárbaros. A ver, se trata la caña Nico Gol, desde Mar del Plata al pez gordo y del pez gordo a todo el país. Una caña de 4 metros 30, escucharon bien, 4 metros 30, 7 tramos, muy pero muy bien armada. Observen la calidad de los pasahilos, óxido de aluminio, pero al tener 7 tramos está muy bien armada y calibrada. Tiene una excelente clavada, sirve tanto para el río de la Plata como para la laguna. Miren qué acción tiene. Trabaja muy bien. Los pasahilos tienen un retén de goma para que no se trabe. ¿Se arruinó? Bueno, 4 metros 30, Nico Gol, 7 tramos, una caña bárbara. Lo más importante de esta caña es que el lanzamiento de pretemporada, 40% descuento. Escucharon bien, 40% descuento en el lanzamiento de pretemporada. No tiene más que llamarnos por teléfono, nos mandan un mail y se van a dar cuenta de la calidad de caña que es y el precio que tiene. Nos vemos en la próxima.